Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo hacer procesamiento paralelo en Pandas con un par de librerías que seguramente conoceréis. Vamos a ver también un ejemplo de cómo usarla y también veremos pros and cons. Vamos a ver la librería DAX, que es una librería bastante conocida. No solo sirve para hacer procesamiento paralelo o transformaciones paralelas en Pandas, también sirve para unas cuantas cosas más, para hacer procesamiento también de gráficos y para hacer Machine Learning, hacer por ejemplo entrenamientos de algoritmos en paralelo. Hoy vamos a ver solo la parte de DataFrame, que es para poderla comparar con otras herramientas que también hay en otras librerías que también hay en el mercado, como pueda ser Pandarglel o MAPLI. MAPLI al final no la vamos a ver, os voy a dar solo la referencia, vamos a comparar las dos y vais a ver también que, bueno, como os hablaba en otros vídeos anteriores que hemos estado hablando de optimización, pues hay que probar, porque todas estas librerías están muy bien. DAX es muy compleja, es una librería bastante potente, por otro lado, pero es bastante compleja y te requiere pues meterte en la documentación, aplicar unas cuantas cosas. Tiene un procesamiento lo que llaman Lazy Computing, ¿no? O sea, crea un DAX por debajo y una vez que ha creado el DAX, luego tienes que lanzar el procesamiento con un comando, como se suele hacer también en algunas operaciones cuando se está trabajando, por ejemplo, con PySpar, ¿no? Con la plataforma Spark de Apache o con Databricks. Entonces es compleja, entonces, bueno, hemos visto otras alternativas estos días, que he ido subiendo vídeos de cómo optimizar procesamiento con Numba, con FunTools y con Vectorize, entonces, bueno, yo las voy a enseñar, sacar vuestras propias conclusiones con unos ejemplos que ya hemos estado viendo en estos días, o muy similares, y, bueno, otras herramientas que tenéis que tener en el, digamos, en el pocket, ¿no? En el bolsillo para saber que están ahí y que en un momento dado nos pueden ayudar a resolver un problema que tengáis con una función o con un tema que tarda muchísimo en procesarlo, y, bueno, en este caso, estas dos que os vamos a, estas dos que os voy a enseñar funcionan con pandas para acelerar las transformaciones en pandas y vais a ver un poco, pues, cuáles, como os digo, los pros y las contras, ¿no? Bueno, os paso una referencia a todo lo que estamos a las documentaciones de las tres herramientas, vamos a ver, como os digo, Pandarel y DAX, ¿eh? En principio, digamos que son bastante parecidas las tres, ¿no? En cuanto al concepto, el concepto es dividir el data frame en un número de particiones y aplicarle la transformación a esas particiones en paralelo, cada partición, pues, la llevas a un procesador o a un thread y una vez que has terminado, pues, agregas todos, todos los, las particiones de nuevo y das un resultado. Entonces, como podréis entender de todo esto, pues, hay un coste, como hemos visto también en las, en las, con las herramientas anteriores, en preparar la data para aplicar la transformación, ¿no? Entonces, es lo mismo que llevar, por ejemplo, el dato a la GPU, pues, depende como, cuál sea tu procesamiento, pues, puede ser incluso pernicioso hacerlo de esa manera. En este caso, pues, hay que valorar, como os digo, el, lo primero, el número de CPUs que tienes, el número de particiones que puedes hacer, porque, como podréis comprender, en un, en una, en un servidor, en una máquina, tenéis un número de CPUs limitadas, entonces, si ponéis más, por ejemplo, más particiones que las GPUs, pues, lo único que va a pasar ahí es que, si, por ejemplo, tienes 16 CPUs y, y haces 32 particiones, pues, bueno, primero hará 16 y luego hará otras 16. Aquí, no hay magia. Entonces, tienes, hay un coste en el cual, primero, haces las particiones, luego las, las, las ejecutas en las CPUs disponibles y luego, como te digo, esto todo queda en memoria, hasta que no se ha terminado de ejecutar todas las particiones, no se recolecta toda la información, se agrega y se devuelve el resultado. Todo ese coste de, de, de las divisiones, la ejecución y la, y la agregación de la data al final, pues, es un coste que hay que valorar en función de, 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 bueno, pues, de lo compleja que sea la operación y de las alternativas que tienes para usarlo. Esto, como os digo, aplica a estas tres, también, como, como vimos también con el tema de Numbap, tanto en la aplicación de, de, de ejecución, de vectorización o de, o de ejecución en caché o de ejecución con el JASI-Time Compiler, todo este tipo de cosas, eh, todo siempre tiene un, una penalización inicial, digamos, del, del compilado, en el caso del JASI-Time Compiler, del moverlo a la GPU, en el caso de Numbap también, o en el, de, de moverlo a una caché, o de crear un diccionario en una caché, en el caso de FunTool, todo tiene, tiene una penalización, aquí la penalización, como os digo, en el caso, por ejemplo, de DAS, es construir el, el gráfico, el, el DAG, el DAG, el, a ver si me acuerdo lo que, eh, buscaré lo que significa, eh, las, las tres letras, DAG, y, y crear ese gráfico, y luego, pues todo lo que implica, eh, transformar, ¿no? Transformar me refiero a, es dividir el data frame, en una serie de particiones, ejecutar las transformaciones, eso es lo que, el destino, el objetivo, ejecutar unas transformaciones, sobre un data frame, y una vez que se han ejecutado, las, las transformaciones, en ese data frame, pues implica, eh, colectar todas esas particiones, agregarlas en un único data frame, y retornarlo al usuario, bueno, vamos a, vamos ahora ya, eh, vamos a importar lo que necesitamos, aquí estamos inicializando Pandarell, eh, a ver si quiere, bien, ya lo hemos inicializado, aquí Pandarell nos dice que va a utilizar ocho, ocho workers, puedes inicializarlo al máximo, pero bueno, vamos, que quiero que veáis el, el ejemplo, creamos un data frame, de cinco millones de registros, aquí vamos a mirar, el número de computadoras, digo, de cores que tenemos en, en la máquina, con multiprocesing, y, eh, aquí lo más óptimo, bajo mi punto de vista, esto, todo, es discutible, pues, eh, por ejemplo, el tema de DAX, es utilizar como máximo, número de particiones, el número máximo de cores que tiene, porque como te digo, si vas a hacer más particiones, que el número de cores que tienen, no vas a poder procesar más, que el número de cores que tienes en tu, en tu máquina, entonces, esto lo puedes hacer, eh, como se dice, a una variable, y dependiendo del número de servidor, de, de cores que tengas, en el servidor que se va a ejecutar, pues, se adaptarían las, las particiones, pero no va más allá, o sea, si, si tú decides aquí, hacer 100 particiones, pues, bueno, lo máximo que te va a hacer DAX, o, o, o Pandara, Pandara Lel, es, eh, ejecutarte 16, eh, en mi máquina, en paralelo, no va a pasar de ahí, el resto tendrán que esperar, hasta que uno, uno de los cores quede libre, entonces, aquí vamos a hacer la división de, 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 de la data, del data frame, lo hacemos, lo dividimos en 16 particiones, y aquí creamos una serie de funciones, la función, bueno, es y elevado a la x, eh, no, y multiplicado por x elevado a la 2 más 1, y entonces, con esto, eh, creamos una función para aplicar el, el, la función que se va a aplicar al data frame, que al final, como os decía, esto, esto se va a aplicar a, a nivel de, de línea, cada línea del data frame, y, eh, como os decía, en un vídeo anterior, este data frame, en este, en este caso concreto, es perfecto, eh, porque, solo tiene, solo tiene dos columnas, y las dos columnas, las usamos, pero, tener en cuenta, de que esto, como siempre, es un ejemplo laboratorio, en el, en la vida real, pues, no vas a tener dos columnas, vas a tener muchísimas más, y, y bueno, eh, la transformación a lo mejor, es muchísimo más compleja que esta, como vamos a ver abajo, bien, eh, vamos a aplicar la función, en tres ejemplos, uno con el DAX, con 16 particiones, otro con el, con el, pandas apply, de toda la vida, otro con el vectorize, con numpy vectorize, numpy vectorize, y el otro con pandal alert, entonces, ejecuta, voy a ejecutarlo las tres, y, vaya, algo me he saltado, un segundo, si, bueno, no había ejecutado esta, esta celda, y bueno, por eso ha saltado, voy a lanzar estas dos, tardará dos o tres minutos, cuando termine seguimos, bien, el pandas apply, eh, nos tomó, 67 segundos, y, el, 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 DAX, nos tomó 56 segundos, como veis, hay una mejora, no es que sea espectacular, y esto, bueno, eh, tenéis que tener en cuenta, que, a, cuan más grande sea el, el data frame, cuanto más grande sea, y cuanto más compleja sea la función, pues, eh, esto, pues tendrá un mejor resultado, ¿por qué? Porque, en este data frame, para, para este, es un, al final es un data frame pequeño, cinco millones, para, y una, y una transformación muy sencilla, donde se nota, la guía, aquí la ventaja del, del DAX, sería una transformación muy compleja, ¿por qué? porque, porque al final aquí, Pandas, la, eh, Pandas apply, nos va a utilizar una, un solo core, en el, en el caso de, de DAX, vamos a utilizar 16 cores, pero, como os decía, tenemos que tener en cuenta, de que, tiene que crear un gráfico, por debajo, un gráfico de ejecución, y luego ejecutarlo, por, por partes, y una vez que lo ejecutéis, por partes, tiene que recolectar los, los resultados y arte de esto, todo ese procesamiento adicional, en un data frame pequeño, con una, con un procesado relativamente sencillo, pues, hay una ventaja, posiblemente hayamos mejorado, te diría yo un 20%, seguramente, de, de, del procesamiento, 11 segundos, si, un 20% aproximadamente, y, pero, pero bueno, como os digo, eh, se, se notaría muchísimo más, en un procesamiento, muchísimo más complejo, donde, al final, como os digo, estáis haciendo uso, de toda la potencia, que tiene vuestra, vuestra máquina, eh, aquí utilizamos, Pandara LED, Pandara LED, tiene la ventaja, de que no tiene que hacer, todos estos, eh, no tiene, computación, Lazy, Lazy Computation, como, como utiliza DAX, es directamente, este lo divide, y aplica, a cada trozo, eh, la transformación, no se, no se, no se complica la vida, lo único que tiene que esperar, como hace el otro también, eh, como hace DAX, esperar a que, a que termine el esto, el, el, todos los trozos, para al final recolectarlos, y tal, bueno, aquí hay, saca 40, pues al final, aquí hemos reducido, prácticamente, un 35%, el procesamiento, que tampoco está nada mal, recordar, no obstante, el caso de Numba, de, de ayer, o de anteayer, cuando subí el vídeo, como, como mejorábamos el procesamiento, en, utilizando Numba, si os acordáis, en un, era un ejemplo, un poco más sencillo, pero bueno, bajábamos, estábamos mejorando, al compilar la, 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 la función, lo estábamos mejorando, cinco mil y pico veces, ¿no? Esto, donde podéis ver, que esto tiene sentido, eh, en una función, extremadamente compleja, que, bueno, lo que necesitéis, es potencia, potencia de, de procesado, eh, o muchos procesados, muchos proces, muchos procesadores, en paralelo, que esto sería, otra, otra opción, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, en cada caso, pues hay que probar, y hay que ver, qué es lo que mejor se adapta, a tu problema. Y aquí vamos a hacer, la vectorización, eh, la vectorización, nos tarda, 11 segundos, ¿no? 0,11 segundos, con lo cual, estamos mejorando, pues vamos a dividir, eh, 0,60, o 60, 67 segundos, o sea, 67, 0,11, bueno, 600 veces, lo he dicho, eh, cada, cada problema, va a tener, una, una solución, eh, que sea la mejor, y la más apropiada, o sea, que como os digo, en todos estos vídeos, de, que estoy hablando, de la optimización, hay que probar, hay que saber las librerías, que tenemos disponibles, y hay que probarlas, porque, este problema, lo recordaréis, de los vídeos, que vimos, estos días pasados, de, con Numba, y Funtools, aquí vamos a utilizarlo, también, y como, aquí vamos a utilizar, DAX, y como veis, bueno, aquí podéis acceder, a las particiones, aquí he transformado, al final tenéis, cada, lo que hace esto, y, como podéis entender, crea un, un objeto, eh, que, de, de la, de la serie, DAX DataFrame, que, y en él mete, una de las particiones, si miramos aquí, el tamaño que tiene, la partición, cero, que supongo, si no me equivoco, que lo podemos mirar, exactamente igual, que un DataFrame, ups, pues veis, 6.000, 6.250, efectivamente, tenemos 100.000, y hemos creado aquí, 16 particiones, 100.000 o 10.000, 600.000, entonces, cada partición, tiene 6.250, este es el problema, que veíamos, el, días pasados, que, y aquí estoy tomando, ya la versión optimizada, en la cual, ponemos, en la primera, en los primeros, partes del condicional, las, las opciones, posibles, que tenemos, en la data, que vamos a procesar, si visteis, el vídeo anterior, esta, esta función, lo tenemos aquí, para que lo veáis, esta función, esta función, pésimamente diseñada, y aunque, la mejoramos, poniendo, ordenando, correctamente, la data, o sea, los, los condicionales, bueno, al final, el if, este, es terrorífico, este, como se ha hecho, esta función, pero como os decía, en vídeos anteriores, esto está hecho, a propósito, para, para que salga mal, aquí, la versión que hemos utilizado, es la optimizada, en la cual, tenemos, aquí, todas las opciones, que tenemos en la data, estamos haciendo, un random choice, aquí, de cada, estos cuatro nombres, pues, utilizamos, los cuatro, están en las primeras, cuatro posiciones, así, no hacemos, como pasaba aquí, si os recordáis, que por ejemplo, Chang, no estaba aquí contemplado, así que recorría, todos, todas las ramas, del if, hasta que salía, por la rama, por defecto, y entonces, es súper ineficiente, y luego, aquí también, teníamos, o don, o don, que siempre estaba pasando, por la parte de, estar con, con la i, que, que el nombre empezará con la i, no tenemos nada, que empieza con la i, o sea, que pusimos, al final, construimos esto, un poquito mejor, aunque ya bien sabéis, que el if, está, está fatal, muy mal diseñada, esta función, pero como os digo, está hecha a propósito, y aquí he hecho una adaptación, para poderlo utilizar con DAX, creamos el esto, bueno, y aquí aplicamos una función, entonces aquí sacamos la función con el timeit, aquí la vamos a hacer con, con la función, apply, underscore my font, underscore to, underscore edge, y como veis, hay que decirle, aquí, otra de las complejidades, cuando trabaja con el objeto, DAX data frame, pues hay que a veces especificarle, el tipo de dato que tiene, cada atributo, que con los que estás trabajando, bueno, vamos allá, y luego aplicaremos, la misma función, en pandas paralelo, voy a parar un segundo, y cuando empiece el otro, seguimos, bien, el DAX ha terminado, y como veis, es terrorífico, es 11,4 segundos, o sea, como os digo, cada problema, va a tener una solución, diferente, ¿por qué? pues porque, en definitiva, en definitiva, cada proceso, cada transformación, en este caso, pues, le cuesta, en un data frame, tan pequeñito, pero que tiene una transformación, muy compleja, y muy ineficiente, pues para crear el DAX, de esta transformación, pues le cuesta muchísimo, y entonces, pues, aunque luego, luego lo procese en paralelo, pues has perdido un montón de tiempo, en hacer, en construir el gráfico, y luego en ejecutarlo, o sea, no tiene gran sentido, el utilizarlo, en este, en este problema, en concreto, habría otras opciones, simplemente, optimizar la función, con el refactoring, y aplicar el apply directamente, o sea, no hay, no hay sentido, para, en utilizar el, el DAX en esta, y tampoco lo hay, en utilizar el Pandara, Pandara Lale, porque, bueno, si son cuatro segundos, ha sido mucho mejor, que el, que el otro, pero bueno, en definitiva, eh, tampoco, tampoco tenemos ninguna, ninguna ventaja, en utilizarlo, eh, con respecto a lo que pudiera ser, el apply convencional, de, de toda la vida, o sea, no, esto, esto es una, le sacaba, seguramente, vamos a ver un segundo, eh, cuatro mil, sería esto, cuatro mil, dividido de 140, bueno, es veinti, veintiocho veces, más rápido, la simple aplicación, del, del Pandas, estos procesamientos, paralelos, como os digo, hay que tener, mucho ojo, donde usarlos, y como usarlos, porque, como os digo, eh, pues, tiene que ser una operación, muy, muy compleja, y donde, las otras, todas las, las otras alternativas, te hayan fallado, porque, como veis, el, el, la simple preparación, del, del, del data frame, en, para partirlo, en, en trozos, pues, te significa, que, que va a tardar, muchísimo más, vamos a hacer esto, para que veáis, por ejemplo, el, trabajar con 32, cuánto, a ver, se hemos dividido aquí, vamos a aplicar aquí, de nuevo, y aquí, tardó 56 segundos, espero que no me deje mal, un segundo, bueno, pues, eh, estaba equivocado, eh, ha salido un poco mejor, incluso subiendo más, el número de particiones, supongo, que, que bueno, el, cuanto más pequeños sean los trozos, supongo que, vamos a hacer 128, a ver, que es lo que sale, en el caso de, de 32, y de, y de 64, han salido 55 segundos, que es un segundo menos, que con 16, supongo que al, al utilizar, una vez que crea el gráfico, eh, ya se utiliza para todos los, los chunks, supongo que, que el operar, el hacer la operación, sobre un, sobre un data frame más pequeño, es bastante más rápido, vamos a ver lo que tarda, con 128, pero vamos, que lo que también os decía antes, no es la, no es la gran maravilla, al menos con esta transformación, el, en, y al menos con, con esta, con esta transformación, y con este tamaño, hay que pensar, de que, que bueno, como os digo, un data frame como esto, con 5 millones, y con una, con un, y con una operación tan sencilla, eh, bueno, estos, los que, si habéis trabajado con data, eh, con transformaciones en Big Data, esto pues es, es muy pequeñito, esto aplicaría, ya en todo caso, pues como os digo, una transformación muy compleja, con un data frame gigantesco, mira, aquí ha subido a 58, como veis, el número de particiones, tiene su, tiene su, su problema, al final, ya que, vamos a ver aquí, una vez que está calculado, eh, creado el DAX, que supongo lo tiene ya en memoria, a ver, cuánto vuelva a tardar, ahora con 16 segundos, o sea, el número de particiones, va a ser algo, algo determinante, al final, en, 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 en lo que, en el tiempo de ejecución, que tenga, que tenga, el, la transformación, no, vamos a ver un segundito, bueno, incluso ha salido un poco peor, con 16, lo dicho, eh, habría, hay que ver, cuál es el, en, en cada caso, el número de particiones, que mejor se adapta, a la función específica, que, que, que vayáis a aplicar al data frame, se pueden hacer un, varias pruebas, y ver cuál, cuál de ellas es la mejor que se adapta, podéis hacer comparación, con los otros, ejemplos, que hemos visto, en vídeos anteriores, y, y comparar, y como os digo siempre, comparar, 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 testear, qué es lo que mejor se aplica, a vuestra función, y, y al final decidir, eh, decidir, cuál, cuál de ellas es la, la que, la que mejor, eh, rendimiento os da, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, y que, y que, eh, hayáis aprendido algo, que os, os haya podido enseñar algo, y que os sea de utilidad, y eso es todo, eh, si os ha gustado, pues como siempre, os pido un like, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, y, compartidlo con vuestros colegas y amigos, para que lo puedan usar también, venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!